Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera que los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Si tú y yo somos felices Queridos hermanos, ustedes han venido aquí a la casa de Dios Para que Él se lleve con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio Ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida Cristo bendice abundantemente su amor conyugal Y Él que los consagró un día con el santo bautismo Los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento especial Para que se guarde puntuas y perpetua fidelidad Y puedan cumplir las demás obligaciones de contraer matrimonio ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Valentín Junior, Dulce Valeria y Violeta Sofía Piedra. Fuerte, fuerte, fuerte las palmas, señores, que se escuchen. Bravo, bravo, deseándoles muchas felicitaciones. Fuerte, 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 que se escuchen las palmas. 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 Buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, acompañándonos, estoy nervioso. Gracias a todos por acompañarnos. ¿A qué les dejo la jefa? Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia, también estoy nerviosa. Vamos a proceder a la bendición de los alimentos, por favor si ahí nos acompañan con la oración, y aquí mi niña va a decir la oración. Bueno, no se anima, dice, entonces se los cedo al esposo. Y luego dicen que ellas mandan. Señor, bendice tus alimentos que vamos a recibir, te pedimos que así como nos das a nosotros, les des a todos los pobres que no tienen que comer, bendice las manos que lo prepararon, bendícenos a nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Gracias, espero que disfruten la comida, y luego después la tarde y el baile. Gracias por asistir, la mesa está servida. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel, y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo doy a mi prenda amada, para que juegue con él, allá por la madrugada. Y como resumba y suena, resumba y va resumpando, resumba y va resumpando, nunca sabe de la arena. Anoche por la ventana, platicando con mi amor, platicando con mi amor, anoche por la ventana. Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel borneón, y que no me dilanzara, me lo pedía por favor. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumpando, resumba y va resumpando, mi cascabel en la arena. Música Bonita tu cascabel vida mía, ¿quién te lo ha dado? Mírame aquí entero, has dado bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie, mi dinero me ha costado, se me queda cascabel, que lo compren al marado. Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumpando, resumba y va resumpando, resumba y va resumpando, mi cascabel en la arena. Música Muchas gracias a todos, de corazón, les agradezco a todos, para empezar, por asistir a nuestro festejo. Muchas gracias a todos, les agradezco a todos por, primeramente por asistir, por acompañarnos, por estar con nosotros, a todos los que nos ayudaron, gracias. Gracias. Esto no se ha terminado, pero queremos darles gracias a todos, a cada uno, a cada uno en especial, por lo que hizo, por lo que es, por lo que valen para nosotros, por lo que cuentan para nosotros. Para mí, para nosotros, para nosotros, para nosotros, ustedes no son personas más, para nosotros, todos ustedes son una familia, y a todos los queremos como lo que son, nuestra familia. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, de verdad, se los agradezco, no tengo palabras, yo soy de pocas palabras, y ya hablo de más. Es la dueña de mi esposa, que es la que manda, es la doña de mis quincenas, y es la que manda. Ah, es, algo que les faltó aquí al grupo, que ya no les puse, perdón, fue mi culpa. Un saludo para mi jefe, mi jefa, y toda la gente de Michoacán, que nos miraron, o nos están mirando, porque nos están transmitiendo en vivo. Un saludo para mis jefes, para mis hermanos, y para mis suegros, que ojalá que nos hayan mirado aquí, ellos nos miraron en la iglesia. Un saludo para mis suegros, un saludo para mis cuñados, y gracias a todos, y la fiesta sigue. Aquí les dejo a ella, que todavía tienen muchas más palabras que dar. No, pues, gracias a todos, a cada uno, de los que están aquí presentes, de los que no nos pudieron acompañar, ya sea por cualquier cosa, lo que sea, gracias a todos, los que nos ayudaron, gracias por todo, por toda su ayuda, y, este, para, pues, la fiesta continúa, síganse divirtiendo, y, este... Saludos para Jalpan, y para Tareta, Michoacán, y también para la cumbre, Michoacán, y para todo México. ¡Arriba México! ¡Arriba Querétaro! ¡Arriba Jalpan! ¡Arriba Cordero de Tocama! ¡Arriba! 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 ¡Arriba qué! ¡Arriba! Te vi y te reconocí enseguida a sonreír Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que Él nos presentó Te volvería a elegir En esta vida Y en la siguiente Hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias Del cielo y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 chiquitita Te volvería a elegir En esta vida Y en la siguiente Hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias Del cielo y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla Y sin pensarla